Debería Nacional de la Participación y Acción Comunal, me encuentro con... Mucho gusto, mi nombre es Lucelena Berrío, yo soy la Presidenta Nacional de la Debería de Seguridad y Comunidad Ciudadana y en Derechos Humanos, pues estamos acá graduándonos hoy de diplomado a la gestión pública, prevención a la gestión pública, fue un diplomado bastante exitoso, con buenos profesores, de la mano con la personalidad de Bogotá, y pues a la Universidad Distrital de Bogotá nos pareció muy bien que por a través de la presidencia de Bogotá se hagan estos convenios que puedan nosotros capacitarnos para, como tal, darle un buen manejo a lo que es la previsión, a la corrupción y poder seguir gestionando a través de la comunidad. De acuerdo, antes de hablar un poco de este proceso de formación que hoy finaliza, cuéntanos un poco sobre su proceso, ¿qué hacen, a qué se dedican, hace cuánto tiempo están conformados? Bueno, como tal, la Debería se conformó hace dos años, pero ya veníamos ejerciendo hace siete años, la renovamos como tal. La Debería de Seguridad se dedica a hacerle preventivas a lo que es la fuerza pública, a los fondos de seguridad nacional y territoriales, a lo que es en derechos humanos, seguimiento en derechos humanos, al ejército, a la policía, a los entes territoriales, pues ese, como tal, es lo que se dedica a la Debería, a hacer articulaciones con los comunales, y como tal, a los concejales, todo lo que es los servidores públicos en el territorio nacional. Hemos estado en varios casos muy importantes, donde nos hemos vivido implicados en situaciones que debería ser lo contrario. A veces no contamos con el apoyo de las personerías territoriales, pero sí con algunos procuradores que hemos venido trabajando. De acuerdo. ¿Y por qué surge la iniciativa de crear este espacio de control social? ¿De dónde surgió? ¿Quién lo creó? Fue una reunión que se hizo por parte de varios líderes comunales, porque anteriormente fui en IL y fui comunal. ¿De dónde fuiste de IL? ¿De qué localidad? De La Guajira. Ah, ¿tú eres de La Guajira? Sí, soy de La Guajira, y como tal, la debería está registrada ya, entonces nosotros hemos venido haciendo estas articulaciones de años de liderazgo, 12 años, entonces lo que hicimos hacerle seguimiento a los fondos de seguridad y a la fuerza pública, en derechos humanos, era por lo mismo, porque se veía mucho atropello por parte de las autoridades y había personas que no contaban con nosotros y hemos logrado un poquito bajar el éxito de que la fuerza pública sepa que somos más preventivos que acción. O sea, nosotros llegamos, prevenimos, y si el funcionario resiste a atropellar a la ciudadanía, pues actuamos conforme a la ley y en la condición política de Colombia. De acuerdo. ¿Es fácil ejercer control social en un territorio como La Guajira? ¿Y más en temas tan complejos como el que tú me mencionas? No es fácil. No es fácil y no es fácil a nivel nacional. Nosotros venimos de un problema a nivel nacional donde fuimos difamados por una señora procuradora que ya está suspendida y por un señor coronel del ejército que se le descubrió un caso bastante delicado y teníamos 15 días de estar pernotando en su batallón y un momento a otro nos echa la fiscalía. Logramos salir por falta de pruebas que no hicieron este señor coronel y hoy en día tenemos demandado al Estado por daños y perjuicios. Nosotros fuimos a una abeduría que estamos presto a donde nos llamen los servidores públicos, pero también donde nos llamen la comunidad. Hemos estado en casos de lados dedicados a nivel nacional como la de Dagua, Dagua, Valle del Cauca. Entonces a veces a los funcionarios no les gusta que le hagan seguimiento entre ellos a las alcaldías, las personerías, porque también hay seguimiento a las personerías en su función. Hay unos personeros que se les lleva la denuncia y no pasa el filtro a la procuraduría, sino que quedan ahí. De acuerdo. Pues vamos un poquito a este espacio aquí en el auditorio de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. ¿Cómo llegas a este diplomado? Veo que estás en otro territorio. ¿Cómo te vinculas? ¿Cómo participas? En este momento me encuentro aquí alojada en Puente Aranda. Llevo ya dos años acá como tal conviviendo. Y pues llego aquí por a través de la personería de Bogotá, guardianes del derecho, porque yo tengo una abeduría inscrita aquí, que es la abeduría electoral en territorio nacional. De acuerdo. La importancia que tiene, o que es ejercer control social en un territorio sobre determinada o temática. ¿Qué le diría al ciudadano del común sobre crear, conformar, articularse para generar control social en nuestros territorios? Es muy difícil, porque a veces esto es más sin ánimo de lucro. A veces las personas creen que ser abeduría es como salir a casa y ir a... Yo recomiendo a varios abedurías nacionales que ya están conformadas, que dejemos un poco de ser confrontivas y seamos más preventivas. Lleguemos a donde el funcionario, y si ya el funcionario no nos hace caso, pues llegar a la instancia de lo que es procuraduría. Para eso están las sillas, las denuncias, las preventivas, por suerte de la abeduría. Pero no llegar a comportarnos, o a del tú a tú con el funcionario, porque ese no es el deber de ser de la abeduría. Y el que quiera ser un audio de un día, debe ser muy, muy, muy... ¿Cómo le digo? Una forma más pasiva, y ser más... Contribuir a una sociedad que ir a destruir. Yo creo que aquí las abedurías no nos formamos para pelear, sino para que se garantice el derecho al ciudadano. ¿Qué te lleva de ese proceso de formación? Muchos recuerdos, grandes aprendizajes, buenos profesores, en especial a la autora Leni, a mis compañeros que intervamos en este sincronizado, en este diplomado. De acuerdo. Nos gustaría que nos enviaras un mensaje. En el país somos 8 millones de afiliados, más de 65.000 organismos de acción comunal, para seguir ejerciendo acción comunal en sus territorios, por supuesto, hacer control social en los mismos. Sí. Yo le diría, y siempre he apoyado a las acción de juntas comunales, a nivel nacional, soy conocida ante las acción de juntas comunales, y la verdad es que yo le mando este fuerte abrazo a mis compañeros, de que sigamos haciendo control social, y que le garanticemos los derechos a los ciudadanos, a nuestros, por ejemplo, a nuestros comunales, a nuestros compañeros, que seamos más apoyo, que seamos más unidos, en esta gestión y control social, a nivel nacional, que no dejemos a los compañeros solos, y que seamos más bien un gremio unido, y no distanciados. Desde la Aveduría Nacional de la Participación y Acción Comunal, como dice la Procuraduría General de la Nación, ser corrupto no aguanta. Así es, compañero. Compártela su vida en YouTube, y muchas gracias por tan importantes comentarios. Gracias.